¡Bienvenido, buenísimo Alvaro! 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 ¡Bienvenido, buenísimo! ¡Bienvenido, buenísimo Alvaro! 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 ¡Aquí viene! ¡Vamos a ver mi compo, payasito! ¡Aquí va mi chon! ¡Aquí va mi chon! ¡Aquí te lo! ¡Aquí va mi chon! ¡Give it aight! ¡Si vine, vine! ¡Híbanlo más, qué bonito y muy bonito! ¡Mirá, y viví a quien vende! ¡Toma Blanca, ¡saludos! Andrade Amaro hasta los Estados Unidos ¡Huerta! Ahí está el coper La herencia mexicana La venta de México Se va el coper encierto Ahí está comiendo Aguas, Aguatico Ahí está, cuidado Acómodelo Acómodelo, acómodelo, acómodelo Y quédselo Ayúdenlo ¡Ay, impresionante! ¡Huerta! Ahí está la piedra El partido en la pelea Manta a todos los muchachos Ahí mamacita Lo vio para el frente Lo están peleando Se vayan a ganar Y además, el acoso, la pelea Y se teca la limpe Andrade Amaro Y además, ganare Y quédselo, acómodelo ¡Exceordinario muchacho! ¡Con fin! ¡Con fin! ¡Cogrito la bomba al público! ¡Tal de disto! Esto no se llama El Rocky Davincillo Desdiccio a canza Enlaces y señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltalo! 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 ¡Ahora! ¡Se echa el lazo! ¡Ahí está listo! ¡Ya vaciaron las señoras y señores! ¡Desembainando la escuela! ¡En aplauso! ¡Venga el ab punto! ¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahora! ¡Os ya lesgruppen estos recursos! ¡¿Venок про through the Techos? ¡Desembainante! ¡Desembainante marcillao! ¡Viste arriba! ¡Viste abajo! ¡Vámonos! Esto saliendo de la ferencia ¡Agua! 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 Señoras y señores ¡membolta! ¡Tenga el aplauso! ¡Tenga el aplauso!! ¡Extraordinario! A punto de caer ¡Majar en la escuela! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado Maquero! ¡No se confiere! ¡No se confiere! ¡No se confiere! ¡Se va Maquero! ¡Se va Maquero! ¡Cuidado el aplauso!